La panadería tenía habilitación, lo que no cumplía era con las normas mínimas de salubridad, de higiene, tenía problemas de... faltaba un disyuntor, cables que estaban con peligro, cierta humedad y ante la falta de higiene, sobre todo de las cosas que se producen, alimentos, pan, es el deber nuestro de poder conservar lo que nosotros comemos, tenemos que proteger a la ciudadanía de los alimentos y procedió a la clausura. Ahora, la panadería tenía su habilitación correspondiente. ¿Cómo fue que notaron la falta de higiene concretamente? Nosotros llegamos por denuncias, generalmente de vecinos. Ante las denuncias, primero corroboramos la veracidad de la denuncia, a veces son denuncias que son realmente efectivas, otras veces no. Al ingresar al lugar y ver en las condiciones que se elaboraba el pan y notar la gran falta de higiene que había en el lugar y los problemas de humedad y de cableado de corriente, se procedió a la clausura porque tenemos que cuidar a los consumidores, tenemos órdenes expresas del señor Intendente Municipal, del Secretario de Gobierno, que es muy importante de inspección general que cuidemos a los habitantes, a los ciudadanos. Ahora, estas actuaciones van al juzgado de faltas, el juzgado es quien determinará cómo continúan si tienen que pagar una multa. El pan, nosotros lo decomisamos, es un pan que el destino final es el predio de disposición. No podemos, algunos se preguntarán por qué no lo damos a comedores, a hogares con la necesidad, pero no podemos dar un alimento que el origen vemos que faltan condiciones de higiene para su fabricación. ¿Es cierto el trascendido de que había hormigas en el pan? Bueno, aparentemente había hormigas en el pan, sí. Había hormigas, eso quedó constatado con los inspectores y nuestra obligación es estar no solamente en panaderías, sino en cualquier comercio que no cumpla con las normas legales básicas para poder funcionar.